Dos años sin competencias nacionales juveniles y con el reto de que los atletas de este nivel no han competido en su categoría, salvo las confrontaciones escolares, además de una pista en malas condiciones. En Cienfuegos se trabaja con la vista puesta en la cita juvenil, sin renunciar a sus propósitos de mantener o mejorar el segundo lugar alcanzado en las últimas competencias nacionales juveniles. Entre las atletas del territorio destaca Amanda Vilches Alvarado, que en este año en los Juegos Escolares se agenció ocho presías de oro con cuatro récords nacionales. En tal sentido, Amanda y su entrenador dieron sus consideraciones sobre la preparación que realizan y sus pretensiones. El año pasado cogí ocho medias de oro en la categoría escolar y rompí cuatro récords y quedé como campeona nacional. Y este año hacer lo mismo es mejor. Está duro el entrenamiento pero poco a poco vamos mejorando. Nosotros en Juvenil somos campeones nacionales. Tengo un muy buen equipo juvenil. Dos atletas que me van para el equipo nacional ahora. En enero se incorporan al equipo nacional que corren como juvenil. Tengo Amanda Vilches, campeona escolar y ahora es juvenil. No pienso tener problemas en la categoría juvenil para obtener el primer lugar. Históricamente, el patinaje casera ha sido liderado por los capitalinos. Sin embargo, en la última década, sus más fuertes oponentes resultan los patinadores de la Perla del Sur. Al extremo de que en la versión de los Juegos Escolares espectacular en Santo Espíritu en 2023, los sureños lideraron el certamen. Con ese incentivo, para los de esta provincia, el reto está en la de ganar la categoría juvenil en 2024. Algo difícil, pero no imposible. Es ahí que pese a los inconvenientes en la Perla del Sur, no se deja de entrenar. Deportivo, Primerico González, Noti Sur.